El día de hoy tenemos un herramientario Correla, mi querido Jerry ¿Quieres lado? Ya les había dicho amigos que estos herramientarios además de platicar de frente con ustedes También los quiero ocupar para compartir algo, para hablar de alguna herramienta, etc. Y creo que está bien porque así la plática sale más de lo cotidiano Los videos salen de lo cotidiano y lo que ya habíamos dicho en algunos otros videos El día de hoy como ya lo vieron en el título vamos a responder la pregunta de ¿Puedo conectar mi máquina de soldar al tomacorriente desde mi casa? La respuesta más rápida es depende ¿Por qué? Bueno ya lo había dicho en dos o tres videos anteriores Pero si no los han visto o si son nuevos en este canal Además de que los invito a suscribirse porque aquí aprendemos de todo Un poco relacionado a la construcción Les voy a responder por qué Las máquinas de soldar de transformador Esas definitivamente no se pueden conectar al tomacorrientes de tu casa Por el alto consumo de las mismas La recomendación es que se conecten en un circuito independiente Solo para la máquina Y obviamente tu instalación debería en teoría estar preparada Para soportar el amperaje que demanda la máquina en sí Que muchas veces son 50, 60, 70, 80 amperios Dependiendo del tamaño de la máquina Dependiendo de su capacidad Incluso hasta más Entonces esas quedan automáticamente descartadas ¿Qué pasa con las máquinas de soldar inversoras? Estoy seguro que más de uno cuando estamos tratando de comprar estas máquinas Nos han dicho los vendedores que sí Que sí se puede conectar la máquina de soldar directamente a cualquier enchufe de tu casa Y si bien esto es cierto entre comillas La realidad es que sí se puede conectar a un tomacorrientes Pero siempre hay que ver la tabla de ficha técnica de la máquina La cual muchas veces viene dentro de la misma herramienta Es decir, viene pegada a un costado, viene por debajo, por encima En alguna parte de la máquina Ustedes van a encontrar la tabla de datos técnicos o la ficha técnica Y me refiero a esta que está apareciendo por aquí Yo creo que ahí se logra ver ¿Qué datos nos vamos a tener que fijar? Para saber si se puede conectar O en qué condiciones se podría conectar nuestra máquina de soldar inversora Al tomacorrientes de nuestra casa En las fichas técnicas, además de los ciclos de trabajo Y capacidades de la máquina, consumo, etc. Vamos a encontrar dos datos que vamos a necesitar En específico de estos dos datos Solo vamos a necesitar uno Para saber las condiciones en las cuales Sí podremos conectar nuestra máquina de soldar A cualquier tomacorrientes de casa Estos dos datos que les menciono es la corriente máxima admisible Y la corriente máxima efectiva O intensidad máxima admisible e intensidad máxima efectiva Ambas tienen estas siglas que están apareciendo por aquí al lado Para corriente máxima admisible y para corriente máxima efectiva Pues es esta, ¿no? Básicamente la corriente máxima admisible Es la corriente o el consumo máximo Que va a poder soportar nuestro equipo Los componentes, etc. Y esta siempre va a ser mayor Que la corriente máxima efectiva La corriente máxima efectiva Es la que realmente el equipo va a consumir De nuestra línea eléctrica Es decir, los amperajes Que vamos a consumir Al utilizar nuestra máquina Y ojo, esto no depende de qué tan pequeña O tan grande sea tu máquina de soldar inversora Es decir, si es una mini va a consumir menos Si es una máquina de 300 amperes va a consumir más Nada más lejano de la realidad Ya que esto depende mucho de la calidad De la electrónica con la que esté construido el equipo Y obviamente la calidad de sus componentes Y lo que el fabricante utilice para armarlo Y vamos a hacer el ejemplo mucho más gráfico a continuación Tengo aquí la tabla de datos técnicos De la Transpocket 180 de Fronius Y aquí están los dos valores que mencionamos La corriente máxima Y la corriente efectiva Aquí los valores de la corriente máxima Ya como les comenté No los vamos a tomar tanto en cuenta Para saber En qué momento Si conectar o no conectar nuestra máquina Y aquí puede ser referencia también A la corriente máxima de consumo A su máxima capacidad La que vamos a tomar en cuenta Es la corriente efectiva Que es la que está aquí Que se representa con una I Una E y dos F's Y esta nos va a indicar El amperaje digamos efectivo de la máquina O la corriente que consume efectiva Y de paso Es la que nos va a indicar Qué tipo de interruptor térmico O fusible Deberíamos de tener colocados en nuestra instalación Para poder trabajar ¿A qué me refiero? Por ejemplo Aquí estamos a 120 volts Es la línea de arriba Esta nos dice que a 120 volts Tiene una corriente efectiva de 20 amperios Y a 220 volts Que está por acá Es de 15 amperios Según la teoría Deberíamos nosotros tener En nuestro circuito eléctrico Un interruptor que sea Igual o apenas superior Al amperaje que aparece aquí Es decir Al ser de 20 amperios Nosotros tendríamos que tener Como mínimo Un interruptor térmico De 20 amperios En el circuito En donde conectaríamos Nuestra máquina de soldar Aquí como pueden ver La máquina Te indica en su ficha técnica El fusible Interruptor térmico Que deberías de poner Recomendado por Fronius Y este es de 20 amperios No todas las máquinas Te dicen este dato Pero vuelvo a lo mismo Si no tienen este dato De recomendación de fusibles Básense en este Recuerden lo que les dije Equivalente O apenas superior En este caso Si se trabaja a 220 Tenemos una corriente efectiva De 15 amperios El fabricante nos recomienda Un fusible apenas superior Que en este caso Es de 16 amperios Ok Esto se puede corroborar Si se puede corroborar Vamos a intentar hacer una prueba Con el multímetro Específicamente Con el amperímetro de gancho Para ver que estos valores Sean Pues Los que nos indica Aquí el fabricante Vamos a eso Tengo aquí el amperímetro Para corriente alterna Conectado Bueno Más bien Colocado En uno de los Cables En este caso Lo tengo en la fase De la extensión En donde está conectada Recuerden que para utilizar El de gancho Es necesario solamente Conectarlo ya sea A la fase O al neutro Y ya está la máquina Allí está para soldar En cuanto a esa El abrarco Va a colocarlo A un amperaje normal Unos 50 amperios Aquí nos debería De marcar la corriente De efectiva Recuerden que estamos Trabajando a 110 Y la corriente efectiva De la etiqueta Nos dice que es De 20 amperios Entonces aquí El consumo Debería ser precisamente De 20 amperios Aproximadamente Obviamente el arranque Siempre recuerden que es más Vamos a esa 55 amperios Va a 55 Para quemar El electrodo Pero el consumo Vean Es de apenas 13 amperes Ahora Va a dejar de soldar Azael Se va a ir a 100 A 90 Más o menos Van a ver Cómo va a subir Empezó a 34 Y a 90 Ya anda Sobre los 20 A 30 Que es la máxima Que menciona la etiqueta Varia mucho Dependiendo de Cómo se vaya separando O acercando el electrodo A la pieza Pero pues ahí está Ahora nos vamos A la máxima potencia De La máquina Que a 110 En este caso Son 100 120 voltios Y vamos a echarla a andar Ahí se mantiene Hasta 34 El arranque Y el Amperaje Constante Que está consumiendo Ronda los 31 30 Ahora ya se estabilizó En 32.3 Digamos que está Apenitas encimita De lo que nos dice La etiqueta De El Amperaje Máximo O la intensidad Máxima Ah ya dejó de soldar Azael Y aquí es como podemos Corroborar que los datos Pues sí Son reales Es lo que nos Marca la etiqueta Y efectivamente Lo que nos dice Del interruptor térmico O el fusible Que necesitaríamos En 110 Sería de 20 amperios En este caso Pudimos comprobar Con un amperímetro Que efectivamente Los valores Que tiene esta máquina Son reales Pero ¿Qué pasa si nosotros No tenemos un amperímetro De gancho? Pues tendríamos que confiar En lo que nos dice El fabricante Y apegarnos A su ficha técnica Porque en caso De un error Pues no sería culpa nuestra Ya que lo marca La ficha del fabricante Dicho esto Hace unos días Pedí a varios amigos De las herramientas En el taller De la caja de herramientas Y de El clan restaurador VIP Que me pudieran apoyar Mandándome fotos De sus máquinas De soldar Y de las fichas técnicas De las mismas Para podérselas mostrar En este video Y poner ejemplos De diferentes tipos De máquinas Y diferentes Tamaños Modelos Etcétera Así que a continuación Voy a demostrar Que no siempre Las máquinas Más pequeñas Son las que te van A consumir Menos amperaje Y que depende mucho Del fabricante Y de la calidad Con la que estén Construidas las máquinas Vamos a eso Agustín nos comparte Su mini Energy 130 La cual tiene Una corriente efectiva De 24 amperios Necesitaríamos Un térmico De 25 Para el caso De la AX 120 De Carlos Gómez Es lo mismo La Infra 200 De Sergio Solís Tiene una corriente efectiva De 27.2 amperios A 127 Y de 30.4 A 220 volts Con un interruptor De 30 amperios La armamos Según yo No hay interruptores Térmicos De 35 amperios Por lo cual Para la Oakland De Luis de la Rosa Con un interruptor De 30 También la armamos Para esta Trooper Soin De Israel Ramos Con un interruptor Térmico De 25 amperios Será suficiente Por último Esta Rebel 230 de Nicolás Nos marca Tres tipos De corriente efectiva Dos a 120 La cual una es A 14.7 Y otra a 18 Las cuales creo que son Para proceso TIC Y electrodo Respectivamente Y una a 230 voltios Que es de 20.31 amperios Los interruptores Serían de 15 20 y 20 amperios Respectivamente Y si lo notamos Del lado izquierdo Nos marcan Los fusibles A 110 Visto lo anterior Podemos deducir Que es muy sencillo Saber Cuando si Y cuando no Conectar Nuestra máquina De soldar A un tomacorriente Desde nuestra casa O si vamos a hacer Una instalación Debemos deserciorarnos Que el térmico O que el fusible Sea de al menos La capacidad De la corriente Máxima efectiva En donde estemos soldando Ya sea que nuestra máquina Sea bivoltaje O que sea monovoltaje De acuerdo al voltaje Que mencionamos Es decir En este caso 110 Recuerden que un fusible De 20 para esta máquina Y 220 voltios En la red Necesitaríamos un fusible De al menos 16 amperios Para esta máquina Y así ustedes Lo tendrían que corroborar Con sus equipos Pero no solo Va hasta ahí Seguramente Ustedes se preguntarán Jair Si llegó hasta 30 amperios A su máxima potencia Quiere decir Que el térmico Se me va a botar O sea Se me va a estar Cortando la energía Cada que yo ocupe Mi máquina de soldar A la máxima potencia A pesar de que Esté ocupando El térmico Que me dice el fabricante La respuesta es No ¿Por qué? Recuerden que los térmicos O interruptores térmicos Que incluso los fusibles Tienen una capacidad De resistir el amperaje A veces En usos domésticos De 3 Hasta 5 veces más El valor nominal De lo que indica Es decir Poniendo el ejemplo Del fusible De 20 amperios O el interruptor térmico De 20 amperios Podemos decir Que nos soportaría 2 por 5 Hasta 100 amperios Pero por lapsos De tiempo Es decir Si el interruptor Térmico Percibe que se está Haciendo un consumo De esos 100 amperios Por mucho tiempo Obviamente se va a proteger Y va a dejar De suministrar O va a cortar La energía Por eso Cuando está En 30 Podemos seguir Soldando Sin ningún problema Mientras tengamos El fusible De 20 amperios En este caso Aunque estemos Soldando a la máxima Capacidad Y que nos esté Consumiendo 30 Por eso es que No se corta Y por eso es que No corremos Riesgo De que se esté Botando nuestra pastilla Espero haber sido Claro con esto Otro punto importante Es el cable Recuerden que los cables Calibre 12 Son los más Usualmente Ocupados Para instalaciones Residenciales Refiriéndome a contactos Es lo que La norma indica Por lo menos Calibre 12 En contactos comunes Y calibre 10 En donde van a estar Aparatos como Refrigerador Lavadora Aires acondicionados Y este es por el Amperaje que cada cable Resiste Un calibre 12 Que es para un Tomacorrientes común Puede soportar Hasta entre 20 y 25 amperios Por eso es que Si vamos a soldar En casas Algunas instalaciones A 50 60 amperios No pasa nada Lo podemos conectar A cualquier Tomacorrientes Siempre y cuando Tenga el interruptor Técnico recomendado Así que Ojo con estos datos Y bueno Básicamente La última recomendación Que yo les podría dar Para saber Si si podemos conectar O no Una máquina de soldar A nuestras Tomacorrientes de casa Es que estemos seguros De que el mismo Circuito No incluya Un electrodoméstico De alto consumo A que me refiero Es que En el mismo circuito No esté conectado Un refrigerador No esté conectado Una lavadora Trabajando Un aire acondicionado O cualquier Compresor O herramienta Que tenga un motor De alta demanda Y no porque Vayas a dañar La otra herramienta Cuando soldes Lo que puede ocasionar Es una sobrecarga En tu circuito Y esa sobrecarga Es la que O puede dañar El artefacto O puede dañar La instalación eléctrica Ya sea que el cable Se sobrecaliente Que el térmico Se bote Que se yo Entonces Esas son las recomendaciones Que yo les daría Y después de esto Yo creo que ya habrá quedado Muy claro Si se puede Conectar Una máquina De soldar Inverter Al tomacorrientes De casa Bueno amigos Espero que este herramientario Les haya ayudado Y servido Para conocer Un poquito más Acerca de cómo Se comportan Nuestras máquinas De soldar Técnicamente hablando Es decir En los consumos Eléctricos Etcétera Ya saben que yo No soy un experto Simplemente me gusta Leer un poco Para poder compartir Con ustedes Y entender también Cómo es que funciona Para poderlo transmitir De buena manera Si les gustó este video Recuerden darle un pulgar Arriba No olviden suscribirse En el botón Que se encuentra aquí abajo Y comenten también Qué les pareció este video O qué otra clase de video Les gustaría ver En este tipo de herramientarios Ya sea de soldadura Carpintería Un poco de herrería Instalaciones Cerámica Paneles de yeso Lo que ustedes gusten O manden Déjenlo saber aquí En los comentarios Y lo podemos platicar Aquí en cortito Ahora sí Me despido Y nos vemos Hasta el siguiente video